¿Lista para la foto? Oye, creo que traes angina de pecho. ¿Qué es eso? Déjame ver. Déjame ver. Ah, tantito. Ah, ya. A ver. Bueno, ya estamos fallando en el intento. No, no es angina de pecho. ¿Cómo se dice? Estoy amamantando. Ya sé. Y siguen demasiado... Pero como que hemos amamantado, pareciera, porque están que explotan. Me está juzgando mucho. Yo digo que ya se me queden así. Ojalá que ya se me queden así. Ya han pasado seis meses. Yo creo que ya se quedaron así. Ya se quedaron así, sí, seguro. ¿Qué vamos a hacer cuando se desinfla? No. ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Me vas a seguir queriendo?